Y que quede claro, me voy a inscribir, vamos a derrotar a Maduro En tal sentido, desconocemos categoricamente la autoridad del ciudadano y con la contra de otro modo como presidente de la república Algunos militares estarían cuadrándose señores nada más y nada menos que con María Corina Machado, ya lo han hecho antes Y estos militares ahora estarían respaldando a la dama de hierro para realizar así lo que para ellos es una traición al dictador venezolano Ante todo esto está en riesgo la libertad de María Corina, señores, quien sabemos que no puede dar estos planes a conocer en algún tipo de discurso Pero señores, ha estado mandando algunos mensajes contundentes, por ejemplo, esta señora ha dicho que la gente tiene que mantenerse alerta Deben mantenerse atentos, firmes y con paciencia ante todo, porque esto lo que estaría indicando, señores, María Corina Machado tendría que ahora un plan B dentro de todo esto, mis amigos Y no solamente es que ella ha estado buscando a algunos militares que quieran traicionar a Nicolás Maduro Sino que hay militares que realmente respaldan a la dama de hierro, a María Corina Machado, por supuesto Cuando están viendo las maniobras que está realizando el régimen venezolano en este país Así que sabemos que fue primero el frente institucional que tiene por lo menos casi 260 uniformados Y que ellos ahora han dicho que el régimen chavista va a poner en juego toda su capacidad, señores, para entorpecer el camino democrático Ahora mismo María Corina Machado también está convenciendo a otros militares de la cúpula militar de alto rango, señores Que están muy conectados al régimen de Nicolás Maduro Y que esos señores podrían darle una orden de detención Porque recordemos también que Nicolás Maduro no va a dejar, no va a dejar, señores, que las cosas sean tan fáciles No va a dejar que María Corina Machado pueda conversar con nadie, señores Apenas que vean algo así, señores, que puedan probar algo de esta índole Van a detener, señores, a María Corina Machado Ese es el gran problema que hay en todo esto, mis amigos Pero el otro gran problema también, por otra parte, es que la comunidad internacional va a ver muy mal Si Nicolás Maduro quiera detener, señores, a María Corina Machado Si solamente con un activista, esto que pasó hace algunos días con Rocío Sanmiguel Están esperando, señores, y nuevamente están postergando todo esto Porque hay un mensaje directo contundente para María Corina Machado Como para que tenga mucho miedo y que tenga mucho cuidado con todo lo que va a hacer Cuando vemos un Dios dado cabello, señores, también, que todavía sale hablando, señores Es de María Corina Machado, este señor se la pasa hablando de esta señora Porque sabe que tiene miedo Hay que cuidar mucho a María Corina Machado Han dicho algunos militares porque definitivamente saben que Este régimen puede ir en contra de ella una vez más Por lo tanto, este régimen tiene miedo Y están preocupados con lo que pueda llegar a pasar Con la señora María Corina Machado Ellos andan hablando de apellidos, hablando de los machados Hablan de inhabilitados e inhabilitadas Porque así es que hablan siempre ellos Desconocemos categóricamente la autoridad de los ciudadanos Nicolás Maduro como presidente de la república Y como presidente en jefe de la Fuerza Armada Nacional De igual que ha llegado el momento histórico De que todos los venezolanos gobernamos la lucha Y levantemos la bandera de la libertad y la justicia Tenemos la certeza y la condición Y entre nuestros compañeros de armas Existen reservas de civismo Autotismo y de verdadero espíritu Para llegar hasta aquí Y esta es una oportunidad real Que la estamos defendiendo, construyendo Y que no vamos a permitir que nos las arrebaten Ni el rey en el que suponga Por favor, por favor Esto es indetenible ¡Punto! Entonces este régimen chavista Lo hemos visto señores Con un Diosdado Cabello ahora Con un Jorge Rodríguez Y estos señores necesitan es tratar De que el pueblo piense Que realmente María Corina Machado No va a tener ninguna oportunidad Pero cuando vemos imágenes del pueblo Mis amigos De lo que está pasando realmente Quien está apoyando El pueblo está apoyando definitivamente A María Corina Machado Nos damos cuenta De que el régimen está muy mal señores Pero si presten mucha atención a esto Porque la gente dirá Bueno, ok ¿Qué va a hacer María Corina Machado? Ahora tiene hasta el 25 de julio señores Para inscribirse en el CNE Entonces sigue este señor Diosdado Cabello Continúa como si él fuera del CNE Y viene a decir Que eso no se hace por computador Y punto Que el sistema dice Que usted no tiene los requisitos Entonces no va Y lo echa todo para atrás Bueno, eso es lo que dice Este señor Diosdado Cabello Porque él se cree el rey del mundo Porque él se cree el rey del mundo Señores ¿Y por qué? Porque obviamente Esta gente tiene miedo Señores Tiene miedo Con lo que pueda llegar a pasar En Venezuela Con la dama de hierro María Corina Machado Quien es la piedra del zapato Del régimen en este país Mis amigos Definitivamente ¿Qué será lo que va a estar pasando en Venezuela? ¿Será que María Corina Machado Si va a las presidenciales Duro contra el régimen en Venezuela? Déjame tus comentarios Déjame tu opinión De lo que pueda llegar a pasar Con toda esta situación Continuamos con más noticias El que planteé en este momento El término inhabilitación Lo que está diciendo Es que no valió nada Lo que pasó en Venezuela Es que desconoce Lo que pasó en Venezuela Y yo les digo A la gente hay que escucharla Yo recibí un mandato Y yo voy a cumplir El mandato de los venezolanos Bien, y continuando Con más titulares Del momento De última hora María Corina Machado Llamó a la serenidad Y firmeza Tras el anuncio De la fecha Para las elecciones En Venezuela La líder opositora Reafirmó su compromiso De llegar hasta el final Desafiando así El veto impuesto Por la dictadura chavista Que le prohíbe Ocupar cargos públicos Hasta el 2036 La líder opositora Venezolana María Corina Machado Instó a la ciudadanía A mantener la serenidad Y firmeza Frente al reciente anuncio Del Consejo Nacional Electoral Controlado por el chavismo Sobre los comisos presidenciales Programados Para el próximo 28 de julio En los cuales Se le impide participar Por una inhabilitación política Que ella rechaza Por considerarla Inconstitucional Hoy Dado a lo que ha ocurrido O que pretenden desconocer Lo que son los derechos De los venezolanos Escúchenme bien Serenidad y firmeza Esto es lo que viene Y más trabajo Que nunca Expreso a la candidata Opositora En un acto político En el estado de Abrinas Región sur-occidental Frente a las decenas De simpatizantes Machado Quien se impuso En las primarias De la principal coalición Opositora El pasado 22 de octubre Con más de 2.5 millones De votos Reafirmó su compromiso De llegar hasta el final Desafiando así El veto impuesto Por la dictadura chavista Que le prohíbe Ocupar cargos públicos Hasta el 2036 La también exlegisladora Acusó al régimen De Nicolás Maduro De temer A unos comicios competitivos Se aseguró Que el chavismo Quiere salir De la ruta electoral Por otra parte La comunidad internacional Pide unos comicios En condiciones Que garanticen Que los venezolanos Puedan elegir A quien le dé la gana Y no a quien Maduro Pretenda poner con su dedo Habría insistido Machado A través de la red social X La líder opositora Afirmó su compromiso Con liderar el camino Hacia erecciones limpias Y libres para el país Con respecto Al calendario electoral Presentado por el CNE Que incluye Una campaña De 21 días Entre el 4 y el 25 de julio La oposición Cuenta con un plazo De 20 días Hasta el 25 de marzo Para decidir Su estrategia Ante otros comicios Aunque el chavismo Sugiere que Nicolás Maduro Buscará un tercer mandato El lixador venezolano Aún no ha confirmado Su candidatura En ese sentido El dos veces Candidato presidencial Enrique Capriles Radomsky También inhabilitado Para participar Llamó a la oposición A garantizar una opción Viable Frente al oficialismo Y estando a la máxima unidad Y a no abandonar A la fuerza del voto Así como lo están Escuchando mis amigos Continuamos con más De la información Así es Es momento de máxima unidad Y desprendimiento Bajo ningún concepto Abandonar La fuerza del voto Poner por encima De cualquier interés personal Al país Y a los venezolanos La gente Bajo ningún concepto Puede quedarse sin opción Dijo en X El exgobernador Minutos después De que el CNE Anunció la fecha De los comicios Capriles expresó Su convicción De que Maduro Carece de la mayoría Y pretenderá Dividir Y fomentar la abstención No repitamos errores El aprendizaje Está allí Hay que salir A ganarle al chavismo Por knockout Este país Está esperando Ese momento Para expresarse Estamos a la altura Del momento histórico Habría sostenido El anuncio del CNE Considero responde A los intentos Del régimen De mantenerse en el poder Pero son millones De venezolanos Que no quieren votar Por el chavismo Pues representan El peor gobierno De la historia Asimismo El partido Lo da por hecho Vamos a elecciones Y estoy seguro De que el pueblo Volverá a dar Su batalla Y volverá A conquistar Una gran victoria El CNE Ha hablado Palabra sagrada Y nosotros decimos Con el anuncio A la dama de hierro En Venezuela A María Corina Machado Mis amigos Dejenme sus comentarios De lo que piensan De esta noticia Vamos por más Porque Venezuela Va a quedar libre Positivismo con todo esto Porque Venezuela Va a quedar libre Mis amigos Continuamos con más información Mis amigos Y continuando Con más titulares Internacionales Desde el momento Biden acusó A Mr. Don De querer destruir La democracia De Estados Unidos Hará cualquier cosa Para alcanzar el poder El mandatario Estadounidense Aseguró Que el candidato Republicano También busca arrancar Libertades fundamentales Como la capacidad De las mujeres De tomar sus propias decisiones Sobre atención médica El presidente estadounidense Mr. Joe Quien busca su reelección Y en las próximas elecciones De noviembre Lanzó una dura advertencia Durante las primarias Del super martes Señalando que su posible Contrincante Mr. Don Tiene la determinación De destruir la democracia En Estados Unidos Mr. Don Está decidido A destruir nuestra democracia Arrancar libertades Fundamentales Como la capacidad De las mujeres De tomar Sus propias decisiones Sobre atención médica Y aprobar Una ronda De miles de millones De dólares En recortes De impuestos Para los ricos Y hará o dirá Cualquier cosa Para alcanzar el poder Habría afirmado Mr. Joe En un comunicado Difundido por su equipo De campaña Mientras que nuevamente Mr. Joe También desacó La participación Masiva de votantes En la reciente Jornada electoral Interpretándola Como una señal Clara de la disposición Del pueblo A combatir Lo que él describe Como el plan Escrevo De Mr. Don Hoy millones de votantes En todo el país Hicieron oír su voz Demostrando que están listos Para luchar Contra el plan Extremo De Mr. Don Para hacernos retroceder Expresor mandatario demócrata A través de su cuenta De red social También insistió En que cada generación De estadounidenses Enfrentará un momento En el que tendrá Que defender la democracia Los resultados De esta noche Dejan al pueblo Estadounidense En una clara Tesitura Vamos a seguir avanzando O permitiremos Que Mr. Don Nos arrastre Hacia el caos La división Y la oscuridad Que definieron Su mandato Dijo el líder demócrata Dijo el líder demócrata En un comunicado De valoración Sobre resultados De las primarias Mr. Joe También vio Afianzada su candidatura A las presidenciales De este año Con victorias En el supermartes Que subrayan Todavía más Que avanza Sin rivales Demócratas Hacia las elecciones De noviembre 15 estados Y un territorio Estaban llamados A las urnas Y en ninguno Hubo sorpresas Los medios del país Lo proyectaron Como ganador Apenas poco después Del respectivo cierre De los colegios electorales Los demócratas Asignan Con esta convocatoria Un total de 1.420 delegados Biden llegaba A esta cita Con 206 Los conseguidos Ya en California Del Sur Nevada Y Michigan Y necesita alcanzar Los 1.968 Para garantizar Su nominación En la convención De su partido Este agosto En Chicago Los primeros estados En cerrar Este martes Los colegios electorales Fueron Vermont Y Virginia En la costa este Y en ambos Rosso Porcentajes del 90% Y 88.8% En el primer caso Y en el 88.9% En el segundo Así como lo están escuchando Mis amigos Estas son las noticias Internacionales del momento Como siempre Los invitamos A que se suscriban Al canal Compartan el video Con sus amigos En las redes sociales Activen la campanita De notificación Le den like Gracias a todos Por su gran sintonía Y chao Y chao Y chao Y chao